Incluso si eres menor de 18, puedes dar consentimiento tú mismo para muchos servicios de salud. Personas de hasta 13 y 14 años tienen el derecho al acceso de servicios como asesoría de salud mental, tratamiento de adicciones y pruebas y tratamiento de ETS. Personas de cualquier edad tienen derecho al acceso a métodos anticonceptivos, cuidado del embarazo y atención médica de emergencia. Para los servicios que tú puedes autorizar, también tienes derecho a mantener tu información confidencial. Esto significa que tu discusión con el proveedor, las notas, copros por la visita y papeleo de seguros deben mantenerse privados y solo pueden ser enviados a ti. Recuerda manifestar al personal de la clínica cuando programas tu cita que quieres mantenerlo confidencial y preguntar si necesitas firmar algún papel para asegurar que permanezca de esa manera. Para mayor información, visita www.doh.wa.gov-tinhealthhub.